Arca bien Tealde, va el pata blanca al centro, el cabezazo, está, remate, gol! Offside, offside, offside de Camargo. Banderín arriba de Irasuki, que dejó terminar la jugada de acuerdo a lo que marca el reglamento. Lo gritaba, lo festejaba Camargo. Y ahora habrá que esperar por el bar, eh. Y ahora habrá que esperar por el bar. Allí Ribeiro le pide al arquero que no reanude el juego. Pero definía Camargo, era gol. Banderín arriba de Irasuki. Habrá revisión, sin ninguna duda. Ahí la vamos a ver de nuevo en el momento que viene el centro. Bueno, no hay nadie inhabilitado. El cabezazo es perfecto. Ah, y es en ese momento, ¿no? Creo que Camargo es el hombre que puede estar un paso adelantado en el momento del cabezazo. Bueno, vamos a ver cuál es la determinación del bar. Primera vez que interviene el bar en todo el partido, eh. 32 minutos tenemos del segundo tiempo. Allí Ribeiro está esperando lo que le dicen sus colaboradores en la cabina del bar. El partido todavía no se reanuda. Creo que se va a venir algún cambio más. Tengo tiempo para usted, Labruna. Algún día te vas a avivar. Vení a Macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macro Mercado Negocio. Este equipo tiene muchas herramientas para generar juego ofensivo. Seguro va a ser embolsado. Y, Mac, un mundo de herramientas para lo que necesites. Bueno. Vamos a esperar. A ver, a ver. Vamos a escuchar el diálogo. Ahí a nivel de campo. Ribeiro todavía no permite que el partido se reanude. Estamos en 33 minutos del segundo tiempo. Reitero que Camargo definía. Era gol. Y en el momento que entra la pelota, el asistente Irasoki termina levantando la bandera y marcando la posición adelantada. Con toda esta demora, tiene que ser bastante fina, ¿no? A mí me pareció bastante claro en la primera repetición la posición adelantada de Camargo en el gol. Métale usted, locutor, por favor. En La Riga encontrarse toda la línea de Embragues Look. Calidad y tecnología le van al mejor precio. Embragues Look para autos, camines y tractores en La Riga. Donde todo ruida mejor. Con los préstamos OCA, podés llevar hasta 200.000 pesos. Esta en 36 cuotas. Y noca.com.it. En gas o no la tarjeta. OCA te presta, instalador de yeso. No des más vueltas todas las herramientas francesas. Sigma para construcción en cinco con un año de garantía. La mitad del esfuerzo y doble rendimiento en la casa de la engrampadora. Qué lentitud, ¿eh? Qué lento todo, ¿eh? Llegamos tres minutos. Tres minutos chequeando a ver si fue offside o no fue offside. Bueno. Allí Ribeiro sigue hablando. Vamos a movernos, vamos a ver, dale. Vamos a mover nosotros, dale. Con la cabina de VAR. Como lo están apurriendo los jugadores. Y sí, los jugadores cada uno busca sacar su partido. Pero acá no. Por más que apuren, hasta que el VAR no les diga. Bien cobrada la posición adelantada. O fue gol mal invalidado. Ribeiro no va a reanudar. Dale, dale, dale. Claro, los técnicos de los doles piden a los jugadores que se muevan. Hace frío. Está fría la tarde. A ver. Da el gol. Da el gol, Ribeiro, señoras y señores. Da el gol, Ribeiro. Gol de Camargo. Decir que lo grité. Hacé lo que pueda, Manu. Gol de Camargo, señoras y señores. Plaza Colonia. Gana 1 a 0. Y ahora lo festeja todo el Pata Blanca. Cuatro minutos después. Llegó el gol de Camargo. Se le tiran arriba a Camargo. Que ahí tiene un festejo bastante particular con la cámara. El centro perfecto. Tras el VAR. La definición en una jugada muy fina. Primero el cabezazo. Y solo ganando la posición Camargo por el segundo palo. 1 a 0. Y pueden ser tres puntos vitales. Gol. Y lazo de Colón. Sport 8.90. Bueno, señoras y señores. Está ganando Plaza Colonia. 35 minutos tenemos de este segundo tiempo. Cuatro minutos demoró el VAR para determinar que fue gol. Ese es el efectivo. Ya se viene Cerro Largo. Watars a la Deportiva del Uruguay. Con Andrés Cansellara y Gonzalo Ronchi. Mariana estamos para Liverpool. Peñaroli Nacional. Villa Española. Viene buscando las pelotas al Deport. Busca empatarlo. El equipo de Paladino en los minutos finales. El centro que va. Lo bajaron a González. Penal. Lo bajaron a González. Penal. 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 Señoras y señores. Penal para el Deport. Maldonado. Dice que no rizo. El primer golpe de vista. Lo bajaron a González. Le dije en el relato. Penal. Peter Ribeiro. Bien ubicado el árbitro. Y ahora la chance para el Fernandino de poner el empate. Estoy de acuerdo. A primer golpe de vista. Penal. Queda muy sentido. Con Echni que acaba de ingresar. Y que genera esta infracción. Que para mí es clara. Ahí vamos a ver la repetición. Primero despeja. Y después para mí lleva la pierna. El capitán coloniense. Que le dice que no al árbitro. Ribeiro lo pitó muy seguro. Bueno. Quedó sentido González. Iba despejando Ceballos. Y ahora esperar. La confirmación del VAR. Ahí está hablando. Ribeiro con los jugadores. Bueno. Señoras y señores. La chance para el equipo Fernandino de poner el empate. Vamos a escuchar a ver lo que conversan los jugadores. Ahí está Ribeiro. Charlando con Mele. Ahí está Mele. Intentando sacar también al ejecutante. Algo le dijo a la pasada. Se va a adelantar con Echny. Seguramente el responsable. De ejecutar el penal. Allí conversa Ribeiro con él. Está Mele. En el arco. Esperando la decisión. Y esperando la confirmación del penal. El penal. Todavía no llega la chance. Para con Echny. Ribeiro no habilita. Estamos en 46 minutos y medio. De este segundo tiempo. Allí Ribeiro seguramente intentando ganar tiempo. Sí, pero el penal no se está revisando. El penal ya está cobrado. No, no. Más allá de la protesta. Se fue Diogo, ¿no? Se fue Diogo. Vino Wigman. Al campo de juego. En el pata blanca. Ahí está la variante. Bueno. Allí ubica la pelota. Siete minutos dio el árbitro. De los cuales dos ya se jugaron. Va a llegar el argentino con Echny. Busca sacarlo. Mele. Ya acomodó tres veces la pelota con Echny. Ya acomodó tres veces la pelota con Echny. Otra vez la va a acomodar. Cuarta vez. Ahí la movió. Con Echny. Va a llegar la chance para el Depor Maldanado de empatarlo. Atención. Minuto 47 del segundo tiempo. Se va a adelantar el 27. Va la orden de Ribeiro. Llega con Echny. Afuera. 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 La sacó del estadio. La pelota terminó pagando la patente de rodados en la intendencia de Maldanado. Qué mal le pegó con Echny. Cuatro veces acomodó la pelota. Cuatro veces acomodó la pelota. La sacó del estadio con Echny. Plaza Colonia. Plaza Colonia gana. Gana 1 a 0. El estadio cada vez más líder del campeonato. Llegando a 26 unidades. Le saca 5 a River. Que hoy empató con Rentistas. Le saca 6 a Nacional que tiene su partido pendiente de mañana. Frente a Villa Española. Frente a Villa Española.